Vamos a pasar a un tema que yo creo que te va a gustar mucho, dismorfia corporal, en consecuencia un poquito de las redes sociales. ¿Tú qué opinas al respecto? Ese tema de filtros, de mostrar siempre nuestra mejor cara, de también el uso de sustancias y a veces no ser sincero, y a lo mejor tener cuerpos como perfectos, normativos y tal. ¿Crees que está haciendo un mal? A ver, yo lo que veo es que las redes sociales es algo que es exponencial. Antiguamente, hace 10 años, cuando comenzaron las redes sociales, cuando comenzó un poquito Instagram y empezó todo, tuvías a cuatro personas fuertes que eran los que estaban en auge, ¿verdad? Y ahora hay gente, millones de personas, que tienen mejores cuerpos que esas personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que la he incitado, es exponencial. Comenzaron cuatro, luego fueron ocho, luego fueron dieciséis. Entonces, lo que sucede es que hemos normalizado al ojo algo que realmente es difícil de conseguir. Hemos normalizado al ojo cuerpos marbelianos, cuerpos con un 8% de grasa, mujeres muy fuertes y con abdominales. Hemos normalizado eso al ojo. Tú ten en cuenta que una cosa es normalizar un cuerpo que es más factible y otra cosa es normalizar un cuerpo que para obtenerlo hay que hacer muchas más cosas. Y que en muchos casos es irreal. Porque en muchos casos se utiliza fotos o filtros, que al final no es real siquiera. Sí, bueno, el tema de los filtros y los canon de belleza siempre se ha utilizado en las revistas ya de antaño, ya se utilizaba el tema de los filtros. Era una piel perfecta, personas más delgadas, pero esto va un poquito más allá, porque al final el obtener un cuerpo musculado, como digo, a un 8% de grasa, es más complejo. Y lo que genera, aparte, son muchas frustraciones y como dices tú, al final hay personas que por obtener eso se quedan en el camino, literalmente. Se quedan en el camino. Entonces, las redes sociales son una ventana para todos. Porque antes, para poder mostrarte, tenías que estar en televisión. Pero ahora todos nos podemos mostrar. Ahora hay millones de personas con cuerpos surrealistas. Ya está habiendo casos de chicas, lo de comer frutos secos antes de grabar es mala idea. Comido nueces, chicos, me cago en la puta. La tengo ahí. Y tú ríjate. Sí, que ha habido casos de chicas que es que ya luego su versión real ya no la aceptan. O sea, quiero decir, si tú estás muy acostumbrado, hay muchas personas que hacen historias y continuamente ven sus propias historias. Esto es bastante común. Sí. Esto es bastante. Mucha gente que está viendo este vídeo se va a sentir identificado. Entonces, si tú siempre estás viendo constantemente esas historias que están adulteradas con filtros que no es la realidad, tú al final estás, lo que dices tú, acostumbrando al ojo a verte de una manera que no eres. Claro. Si luego te ves en una foto real, si luego te ves en el espejo. Es que es un mensaje subliminal que nos mandamos a nosotros mismos cada día. Cuando nosotros nos reprogramamos, nosotros normalizamos lo que te he dicho antes. Algo difícil de conseguir. No estamos hablando de una simple persona que está delgada. No. Estamos hablando de cuerpos, como digo, maroelianos. Que el cual para conseguirlo es que hace muchas cosas sin ser competidores. Porque hay personas que no tienen el fin de ser competidor. Un competidor es totalmente entendible y es algo que se iba haciendo desde hace muchísimo tiempo. Pero una programación mental, una persona, por ejemplo, yo siempre, yo antes he contado la historia del príncipe. No sé si va a quedar esto muy así, pero la voy a contar brevemente. Era la historia de un príncipe que se quería tan guapo, tan guapo. Él era el más guapo del reino. Porque era un mensaje que de alguna forma se le había inculcado a su familia y él mismo lo había alimentado cada vez que se miraba al espejo. Hasta que un día llegó una chica del pueblo que le hizo enamorarse. Le hizo que su amor, parte de ese amor, se ira para ella también. Cada vez que la veía. Y un día consiguió hablar con ella y le dijo que quería que sería su princesa. Y ella le dijo que no porque le parecía muy feo y le parecía un hombre horrible. Eso le hizo dudar. Y simplemente dejó ahí la duda. Dejó esa simita de la duda. Entonces, cuando llegó a casa dijo, no, yo soy guapo. Pero empezó a dudar. Esa duda empezó a crecer porque ese mensaje se lo mandaba, se estaba reprogramando mentalmente hasta el punto en que dijo, bueno, si esta mujer no me quiere será porque realmente soy feo. Entonces, ese es un mensaje que se mandaba cada día y se reprogramó. Nos reprogramamos. Una dismorfia corporal es una programación mental que tenemos nosotros. Nosotros decimos, una persona que tenga, por ejemplo, una anorexia, el que piense que se ve gorda, pero es su visión. O sea, toda visión externa es una visión incorrecta porque es su visión, es su mundo. Pero el tema de la anorexia es un tema muy tocho. Es un tema muy complicado. Porque, yo esto lo he hablado con gente que pilota un poco más y a mí me cuesta, a ver, obviamente hablo desde la ignorancia, pero yo puedo comprender que una persona se vea de una manera incorrecta. Que la mente le juega una mala pasada. Lo puedo comprender. Pero lo que ya sé, me cuesta tanto comprender, que vuelvo a repetir, hablo desde la ignorancia y desde una persona que ha estado sana en ese aspecto. Que tú sepas anteriormente a, hay una enfermedad que te hace verte de una manera que no eres. Luego ves en la báscula que pesas 32 kilos. Por otro ejemplo, una chica, 32 kilos. No estás comiendo. ¿Sabes a lo que voy? Sí, sí. Yo puedo entender que una persona no se vea como es, pero si sabes que existe esa enfermedad de antemano y llegas al punto en el que te ves de una manera incorrecta, pesas 35 kilos, todo el mundo te dice que estás muy delgada. No comes. ¿Cómo tiene que estar esa persona para no ser cabal y decir, coño, que estoy metida en esto? Es cabal en su mundo. Es que tiene una programación que nadie puede desprogramar. Es una programación demasiado fuerte. Tú me has dicho antes, una persona, por ejemplo, que esté en un porcentaje graso o un culturista que ya no puede haberse normal como una persona normal, porque para él normal es estar como estaba, es estar con una masa muscular determinada y con un porcentaje graso muy bajo, cosa que es impiable mantener en el tiempo, por edad, por muchos temas. Entonces, es otra dismorfia corporal, evidentemente, pero también tiene su peligro. ¿Vale? En el caso de una persona neurística será el no comer. En el caso de una persona bulímica, no sé qué sea una bulímica nerviosa, será el vomitar, independientemente de las formas que pueda acarrear eso, porque al final tú tienes una visión de ti mismo. Tú ten en cuenta que nosotros, la sociedad, es la que impone un canon de belleza y en este caso, la sociedad, lo que ha impuesto es un canon de belleza de una persona siempre musculada con un porcentaje graso bajo. Somos todos embajadores de eso. Yo soy embajador de eso. Había un tema que me parece muy interesante, un poco la diferencia entre sexos, debido a que muchas mujeres alegaban que todos esos cánones de belleza, impuestos, pues coño, no eran realistas, las oprimían, las hacían sentir mal y las hacían pues que no aceptasen su cuerpo o que tuviesen algún tipo de conflicto con su propio cuerpo. Y siempre se ponía el foco en ellas. Y claro, tú echas la vista atrás y dices tú, nosotros, que si He-Man, que si todos los muñecos de acción, que si Marvel, nosotros también hemos estado opuestos a unos cánones que tampoco son realistas en cierto modo, bueno, ni en cierto modo ni en ningún modo en algunos casos. Y no nos afecta de esa manera en el sentirnos mal o sentirnos mal con nosotros mismos, sino incluso que en el hombre como que motiva. Esto de que ves a uno que ni siquiera te pareces a él y dices, igualito que yo. ¿No? Sí. Esa diferencia entre sexos es increíble. Sí. Es que es curioso, Como que en ese sentido, yo lo siento mucho, espero que nadie se ofenda, pero como que son más frágiles. Son más frágiles a... Es que yo creo que... A ver, esto con... Sí, lo vamos a coger con pinzas, con mucho cuidado, pero... Pero sí que es cierto que la mujer entre ellas mismas tienden a darse más caña, por decirlo de alguna manera. A ser más exigentes. Más exigentes y luego también más críticas con ellas y con las demás. Es una... O quizás tengan más frecuencia a perder esa percepción realista sobre sí mismos. Sí, hay un montón de factores también. O sea, es que en el caso a lo mejor se juntan también los factores hormonales ya. Entonces, tienen cambios, ¿no? Que quizás a nosotros nos cuesta tener un poquito más. Es que en ese aspecto se enfrentan a algo más complejo. Es como... A ver, yo sé que me estoy yendo un poco por derrotero. No, pero así logramos empatizar más. Sí. Quiere decir, si tiene un fundamento... Mira, una mujer, aparte que su sistema hormonal es tan variable y les hace tener, digamos, tanta variación de emociones, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, antes me hablabas de las preparaciones en mujeres. Es mucho más complejo, ¿no? Porque una mujer cuando está llegando la ovulación, luego todo el tema de la menstruación, conlleva una serie de cambios a nivel emocional, ¿no? Y a nivel también de exigencia. Cuando están tan sensibles se ven peor. Una semana antes de la menstruación son mucho menos eficientes a nivel deportivo. En este caso, a nivel deportivo, son menos eficientes, ¿no? Porque tienen una demanda mayor de algunos elementos a nivel hormonal. Entonces, la mujer, al tener esas variaciones, esas emociones, yo creo que la exigencia vienen por ellas mismas, pero es que, no es para menos. Al final, son las que se enfrentan a la menopausa al no tener hijos. Nosotros es que tenemos un barbo bastante más amplio en todo. yo siempre he pensado que la naturaleza se cebó con ellas y con nosotros en cierto modo para algunas cosas ha sido más benévola. Simplemente el tema de la menstruación, el tema del parto que debe ser bastante duro, el tema del embarazo que son nueve meses, o sea, son muchas cosas. Son muchas cosas, por ejemplo, para conseguir un objetivo físico, el que yo le diga a una mujer que una semana antes y una semana después no van a ser tan eficientes a nivel deportivo y que tienen que exigirse menos, que tienen que escucharse un poquito más, imagínate, entonces, que tengo dos semanas buenas a nivel deportivo. Claro, fíjate. O sea, pueden entrenar a las cuatro semanas, sí, pero realmente a nivel eficiente tienes dos semanas o tres, como mucho. Y claro, y eso interfiere en la estabilidad mental. Claro. Nosotros somos más una línea. Claro, entonces, pero yo creo que todo el tema del canon de belleza, es porque entre ellas son más exigentes también y son mucho más críticas. Siempre se ha dicho que entre ellas se critican mucho más. Por tanto, el que te critiquen también no deja de ser un mensaje subliminal. Yo, mira, el tema de las redes sociales que hemos comentado antes, yo creo que eso se tiene que ir controlando. Porque es que estamos en los comienzos. Quiero decir, sí que es verdad que las redes sociales llevan mucho tiempo con nosotros, pero para que empiecen a generar algún tipo de trastorno, todavía estamos en los comienzos. Quiero decir, tú y yo hemos tenido nuestra juventud sin redes sociales, pero los chavales de ahora que solo han vivido esta época, que solo conocen las redes sociales, los trastornos van a aparecer a una década, a una década vista. van a aparecer. Aparecen muchos trastornos asociados a las redes sociales porque las redes sociales es dopamina, estímulos constantes. Total. Tú te das cuenta, yo he hecho la vista atrás y yo antes era capaz de ponerme a ver una película, una serie, jugar a un videojuego, hacer una cosa que sí, que era un estímulo, pero con eso ya me servía. Y a lo mejor la película se ponía un poco tediosa, pero tú tranquilamente seguías viéndola. Ahora, si te das cuenta, la gente hace como un multitasking de estímulos, es como que ven una peli, tienen algo de fondo, un partido, no sé qué, y a la vez están mirando el móvil caos por tres. Se está acostumbrando a esta gente, a estos jóvenes que partamos aquí super boomers, pero bueno, lo digo porque son, es la única época que han vivido ellos. Sí, sí. Se están acostumbrando constantemente a muchos estímulos para recibir esa dopamina y yo creo que se está creando un monstruo de ahí. De verdad. Sí, sí. O sea, yo creo que a 10 años vista van a salir cosas muy tochas, porque luego encima las redes sociales que lo único que miran es por sus intereses personales, estudian toda la psicología humana para hacer como lo del Ikea. El Ikea es, ¿no? Sí. Que hacen como una especie de entras pero no sabes cuándo vas a salir y tienes que ver todo para salir. Sí. Pues están haciendo lo mismo pero en redes sociales que tú entras a ver un vídeo de 5 segundos pero te muestra otro otro y al final tiras dos horas. O sea, es que y todo está pensado para atrapar a la gente y para que tenga su relación de dopamina rápida pa, 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 pa. El scroll. Total, tío. Claro. Tú ten en cuenta que al final lo que te digo, que nosotros somos embajadores. Yo llevo en gineasos desde los 8 años. Yo empecé con las artes marciales, ¿no? Yo las empresas empecé con 17 y no había redes sociales. Yo no lo hice pero todos lo hemos hecho por algo, ¿no? Quizá nosotros vimos la película de Conan. Lo que pasa es que fue algo más puntual y no estamos viendo la película de Conan en todos los días. Por lo tanto, el mensaje subliminal era menor. Pero en este caso estamos hablando de redes sociales. Es algo que está en el día a día para todo, para temas laborales, para todo. Siempre para moverte, ¿no? Y para desarrollarte. Entonces, si tú tienes ese mensaje todos los días, como te digo, de un cuerpo marbeliano o una mujer con un porcentaje graso muy bajo, digo una mujer porque en el caso de la mujer todavía es más complicado tener un porcentaje graso bajo porque tiene unos efectos digamos más destructivos a nivel hormonal. Entonces, ya sabemos que la mujer se maneja con porcentajes grasos más altos, por un tema de gestación, un tema de protección, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros estamos viviendo esto, lo estamos viviendo con normalidad, hemos normalizado algo, pero nosotros que hemos vivido lo anterior, lo de no redes sociales, cuando empezaron las redes sociales, como te he dicho, había cuatro. Y esos cuatro eran los que estaban moviendo absolutamente todo, eran los virales. Pero la gente, para hacerse viral, no solamente por un vídeo de humor, para hacerme el gracioso, pues en este caso lo físico. Para conseguir eso físico, ahora hay millones de cuerpos impresionantes, al cual más impresionante. Cuerpos que desconocemos. Entonces, todo esto lo hemos normalizado. Antes veías a una persona fuerte por la calle y yo, ahora ya es como uno más. O sea, antes tenía más valía, en cierto modo, por escasez, ¿no? Es que llegará un momento en el que... Estaba más cotizado. Claro, llegará un momento en que se normalice tanto que se perderá la esencia. Entonces, ya no tendrá tanto, ¿verdad? Lo que pasa es que a todos nos gusta sentirnos así. Es lo que hablábamos antes del ego, ¿no? Y lo que te decía del tema de que habrá un momento en que esto se pare y yo creo que se parará en el momento que termina aburriendo. Pasará, no lo sé, igual es otra cosa. Las redes sociales no van a parar. Lo que pasa es que el tema de la dismorfia corporal, que es un poquito la raíz de esta conversación, en el caso nuestro, en el caso del fitness, pues afecta de forma muy directa. Yo, mira, es que yo sé que va a sonar esto como muy clásico, muy boomer, pero es que es una realidad y es que simplemente si lo señalos porque nosotros al haber vivido las dos etapas puedes comparar. Sí, sí, desde luego. Se está perdiendo valorar las cosas por la sencilla razón de que ahora tú con el WhatsApp, Instagram o lo que sea, tú puedes mandar mensajes gratis a múltiples personas. Sí. Ya no valoras tanto la comunicación. Yo recuerdo los primeros mensajes SMS que costaba dinero, yo hablaba con una chica y a lo mejor nos mandamos uno o dos mensajes al día, tú valorabas esos mensajes como si fuera oro, como si fuera una carta, como si fuera casi una paloma mensajera porque tenías uno al día, dos al día, costaban dinero, recargabas el móvil con la paga de tus padres. Si le escribías a esas chicas que te gustaba de verdad, a día de hoy puedes tener diez conversaciones abiertas y si tarda en contestarte y pones a hablar con otra, no se valora ya eso. Entonces estamos creando como una especie de sociedad de usar y tirar y de la rapidez, inmediatez, solo por señalarlo. Todo aquello que facilita la accesibilidad es algo que termina perdiendo valor y en este caso que termina perdiendo valor las personas porque tú si tienes accesibilidad, es como un catálogo, una red social es increíble, ves personas maravillosas, además que te da la oportunidad de conocer personas maravillosas, bonitas por fuera y por dentro. Entonces, ¿qué pasa? que cuando tú tienes accesibilidad a tantas personas bonitas por fuera y por dentro, parece que esas personas tan bonitas por fuera y por dentro no las valoras porque son muchas y dices, joder, pierde como el valor o no le das la atención que realmente merece, pero antes era mucho más difícil conocer así personas, ¿no? Entonces era como que damos un valor, pues por eso también evidentemente cada vez hay más divorcios y cada vez pasan más cosas, ¿no? Claro, porque al final la accesibilidad, el conocer gente tan increíble, ¿no? Pero estamos poniendo valor hacia todo, hacia todo, hacia todo, pero por la facilidad del acceso, hemos perdido la, pues por ejemplo, la alimentación, ahora si empiezas a asquear, pues asquear, digo asquear, la alimentación no es asquear, empiezas a escasear, pues volvemos a coger esa apreciación, ¿no? Y empatizando un poco, tío, porque claro, todo esto puede ser duro y decir, por ejemplo, empatizando un poco con un chaval de estos de nueva generación que solo conocen esos estímulos tan frecuentes que le generan dopamina, si esa persona se adicta ya a tener esa necesidad de esos estímulos con frecuencia porque ya es lo único que conoce. ¿Qué es lo que ves a día de hoy? Que tú te vas a tomar algo, por ejemplo, nos vamos a dar tú y yo, ¿vale? Que tenemos otra edad diferente, nos vamos con chavales de 15 años a tomar algo, tú sabes lo que va a pasar, tú y yo vamos a estar sin el móvil, podemos estar sin el móvil, pero ellos no. Si somos duros, vamos a decir, joder, pero no eres capaz, pero si empatizas, porque yo el otro día lo estuve viendo en un vídeo, si empatizas es que es una persona adicta a la dopamina, o lo de, por ejemplo, ya no se escucha a los señores o a los mayores, ya no se escucha a los ancianos, la sabiduría, ya eso se está perdiendo, pero si empatizas también un poco con esa generación es que son adictos a la dopamina. Pedirle a un chaval de 15 años que esté contigo tomando algo en una terraza y que no mire el móvil, le haces sufrir. Y yo ya he conseguido empatizar con ellos porque me enteré de eso, de que están acostumbrados, enganchados a esa dopamina. Es algo que no vas a desadaptar. Bueno, yo creo que al final no hay más remedio porque esto no va a tener retroceso, esto es así. Las conversaciones de nuestros mayores o nosotros mismos cuando, en el tiempo, ¿te acuerdas que se le consta que salía ahí en el móvil? Será así, ¿no? Pero a saber lo que hay, ¿no? En un futuro. Pero sí que es cierto que la accesibilidad hace que pierdas el interés. La fácil accesibilidad, digamos, ¿no? Es que somos así, los seres humanos somos así, así, con todo. Ahora es con las redes sociales, pero las redes sociales que han pasado, que nos han permitido tener accesibilidad prácticamente a todo. No, a ver, que al final siempre en todo cambio hay pros y contras. Sí. Y yo creo, yo soy de ser positivo y creo que hay más pros que contras. Porque lo que dices tú te permite conocer a personas muy interesantes y sobre todo algo que te permite que creo que es muy importante es conocer gentes de un nicho que a lo mejor es minoritario. Por ejemplo, yo qué sé, frikis de las cartas o de lo que sea o de un juego específico. Antiguamente, ¿cuál era un comprendido porque no encontrabas gente como tú? A día de hoy con las redes sociales tú puedes crear un grupo, puedes encontrar a esa gente que tiene cosas afines contigo. Entonces, hay muchísimas cosas positivas, pero sí que es verdad que se están creando monstruos sedientos de esa dopamina constante, tío. Y todo esto ha venido por la dismorfia. Es complicado, pero es un tema que a mí me gusta porque al dedicarme a las redes sociales es como que indago y me voy dando cuenta de las cosas. Y yo estoy haciendo purgas de dopamina de manera consciente. Yo me levanto por las mañanas y no miro el móvil hasta pasadas unas horas. Y lo miro, cosas importantes, desayuno, o sea, quiero decir, desayuno tan culo, tranquilo, luego lo miro, cosas importantes, vuelvo a quitar los datos, me voy a entrenar y dejo el móvil en el coche y después no lo miro hasta después del entrenamiento. Entonces, voy dándome como pequeñas pausas y sinceramente se agradece porque conectas más con el momento, conectas más con lo que está. Si estás en el entrenamiento, estás en el entrenamiento. Si estoy contigo tomando algo contigo, estoy contigo. Y luego encima que cuando lo miras, como que lo valoras más porque no lo has tenido. ¿Sabes? Como cuando haces una descarga de cafeína, de café, y vuelves a tomar un café y dices, joder, qué bien me sienta porque has hecho una purga del organismo. Pues lo mismo con el móvil. Pues nada, con las novias no hay que hacerlo. Con las novias no hagáis una purga porque... No, 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 pero lo recomiendo, encarecidamente. ¿Sabes lo que van a estar pensando los que te escuchan? Los chavales van a decir, sí, más o sí, me estás contando. Ya, pero al final... Yo esto lo mamado y esto es lo que me quedo. Al final va a ser muy difícil eso, ¿no? Pero lo que tú dices, por lo menos que haga pensar un poco. Pero somos, yo creo que tenemos suerte. Bueno, al final hemos vivido esas dos fases, ¿no? Y nos permite valorar, además ser una edad relativamente joven, en la cual nos permite valorar mucho, ¿no? Y muchas cosas. Totalmente. ¿Pasamos a otro temita o qué? Vamos de tiempo, porque como tienes... el FAP y las ganancias musculares. Y se ha pirado este, para mí que este se ha pirado porque le hagan a hablar del tema. Te he dejado todo el marro. A mí cuando me ha dicho el FAP digo, el FAP, el FAP solo es paja. Tienes siete minutos para contestarme. El FAP repercute en las ganancias musculares. ¿Podemos contestar esto de manera fehaciente, sin ningún tipo de duda, o es imposible? A ver, bueno, el FAP es la masturbación. Sí. ¿Vale? Si digo paja, no te preocupes. No pasa nada. No es lo mismo que hacértelas tú, que te las hagan. Porque claro, si te las haces tú, encima es que hay un desgaste energético. Que esa es otra. A ver, yo lo que creo... Y no es lo mismo, ¿eh? Yo lo que creo es que no afecta. Lo que sí que afecta es cierto que cuando tú dices un... digamos... Joder, macho, es que quiero controlar todo para no soltar alguna barbaridad. Cuando tú te masturbas, cuando acabas, cuando acabas, sí que es cierto que se produce una especie de relajación también. Ahí se produce dopamina, se producen, digamos, una serie de hormonas también que de alguna forma te relajan. Entonces, si tú vas a entrenar después, eso es totalmente verídico que el entrenamiento no es tan eficiente, no tiene la misma fuerza, no es ninguna tontería. O sea, estás como... estás, digamos, a medio gas. Ahí es lo que te puede repercutir. Pero que tú tengas relaciones cada día, para nada. Yo creo que te pueda... A ver, aquí igual este con el tema de la ciencia te puede sacar algún estudio porque sí que sí. Pero, yo en mi empirismo, en mi empirismo, yo nunca tengo ningún problema. Si tú tienes una relación a la noche, al día siempre te levantas igual, puedes el mismo peso que la semana anterior, no hay ningún problema. Lo que sí que es cierto cuando vas a tener una relación. Digo relación por no decir que te has hecho una paja, tío, porque si no... Tengo que ir a entrenar a hacer una paja antes, ¿no? Tampoco es plan, ¿no? Pero cuando tú tienes una relación es cierto que después el entrenamiento no es igual. O sea, estás a medio gas, tío. Estás como más bajito, muy relajado, no tienes ese mismo... Pero no siempre, ¿eh? Yo hay veces que me quedo muy relajado y otras veces me apetecía tanto y tenía la testo tan alta que después de hacerlo me quedo muy activado. Pero tú crees que el entrenamiento te manejas igual... Sí, sí, sí. Cuando me quedo bien, sí, tío. Es que de verdad que cada relación es un mundo. Ya, sí, sí, sí. Pero bueno... Yo he habido veces que acabar y estoy mejor que nunca, tío. Eso es que no lo da todo. Y hay... Que no, que no, que sí. Que sí me he entregado. Y otras veces, en cambio, me relaja muchísimo y me apetece dormir. O sea, depende. Porque tú piensas también que cuando lo haces no siempre tienes las mismas ganas. Cuando lo haces no siempre hay el mismo clímax. Cuando lo haces no hay el mismo... Es que se nota mucho. O sea, entre veces y veces incluso con la misma persona. No hace falta cambiar personas. Con la misma persona depende el contexto, la hora del día. O sea, muchas cosas. Hay muchas fluctuaciones. A mí, por ejemplo, después de comer yo soy terrorífico. Chicas, después de comer yo soy terrorífico. A mí me sube la líbido que no sé qué me pasa. A ver, a ver, qué es lo que comiste también. Lo vas a hacer una tortilla vial. Y hecho, después de comer a las 3 de la tarde mi cuerpo no sé qué le pasa que en ese momento me apetece muchísimo. Pero, por ejemplo, por la noche no tanto. Lo que tengo ahí de bueno al mediodía lo peco en la noche. Esto forma parte de tu biografía. Pues, chicas, por la noche no. Aquí hablando de paja. Por el mediodía, por la noche, en cambio, ya la líbido también piensa que mi día empieza muy boom y luego cae en picado. Yo empiezo muy por la mañana y boom. Hay muchos factores a tener en cuenta, pero yo lo que creo es que realmente lo que es a nivel biológico no repercuta nada en una recuperación muscular. O sea, es algo que yo, vamos, pensate, me parece una estupidez. Lo que sí que podría decir yo a modo más empírico es que yo, yo en mi caso, me quedo tan sumamente relajado que luego mi entrenamiento no es igual. Es mi caso. Igual es, no sé, igual mi ser a la zona hormonal después es diferente. Pero yo no creo que repercuta en absoluto en las ganancias musculares. Estaría bueno. Es que, por si entonces, me encanta el culturismo, pero le podría andar por culo al culturismo. Literalmente. Quien me va a decir a mí después de tantos años que iba a estar yo aquí hablando de pajas con un pico de oro. Ya te digo. Venga, pasamos a los últimos temas y tengo aquí preparado la ansiedad en el fitness. La ansiedad en el fitness y en las redes sociales en general. ¿La ansiedad como tal? La ansiedad. Pues aquí, bueno, yo de por sí suelo tener borrea, pero voy a tener un poquito, ¿vale? Te gustan esos temas, ¿eh? Sí, me gusta. Mira, de forma más personal, ¿vale? Hay gente que me dice que cuando les hablo que es muy terapéutico, ¿no? Por mi forma de hablar, por mi forma de escuchar, digamos, ¿no? Yo soy una persona con ansiedad muchos años, ¿vale? Esto no es... Es una persona que tiene una ansiedad pero por un tema orgánico. Tengo un problema orgánico a nivel hipófisis y yo segregaba más cortisol. Cuando me dicen no conoces el estrés, yo sí sé lo que es el estrés y de primera mano. Entonces, yo segregaba cortisol en exceso. Para que te damos la idea, seis veces más que una persona normal. ¿Vale? Y esto me comenzó muy jovencito, con 21 o 22 años. Entonces, me tuve que enfrentar una serie de situaciones en mi vida de mucho sufrimiento por la ansiedad. Por eso aprendí tanto sobre la ansiedad. No porque sea dietista, porque en ese momento también todo lo que comía me afectaba. ¿Vale? O sea, tú ten en cuenta cuando tienes un nivel de cortisol tan altos, todo en tu cuerpo va mal. Literalmente va mal, ¿no? Y luego lo que es el ciclo circadiano, que son esos picos de cortisol, tienes el pico que tiene una persona normal, pero es que a ti se te suma la cantidad extra que tú tienes ya de cortisol. O sea, eso es una locura. Es una locura. Te levantas a las 3 de la mañana, te tienes que ir a andar a la calle, o sea, una locura. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso era algo bastante serio, un día al área de ello para no tampoco darle mucho énfasis a eso. ¿Cómo se llama esa...? En mi caso era Cushing, la enfermedad de Cushing. ¿Cushing? Cushing, sí. Bueno, pues te puede pasar por varias cosas, temas adrenales o por tumores, ¿vale? O por un tumor. Entonces, bueno, pues en mi caso era eso, ¿no? Entonces yo conocí el estrés de cerca. Yo soy una persona muy activa, sí, he tenido bar propio, he trabajado al bar 13 horas, como ya sabes, he tenido todo tipo de trabajos y siempre he seguido estudiando. O sea, yo todo esto lo he hecho mezclado. Es una persona que, yo creo que si tenía que hacer un balance de lo que he dormido por día, serían unas 5 horas en toda mi vida, cada día, por poner una media, ¿no? Para que te hagas la idea. Entonces el cortisol como tal lo conozco bastante bien. La ansiedad, la ansiedad es algo que no hay que buscar la raíz, sino hay que buscar el cómo, como cualquier enfermedad. Las personas con ansiedad no saben ni lo que le está sucediendo. Mira, había un médico que operaba sin anestesia y que él hablaba de la ansiedad como, bueno, pues como esa energía que nosotros de alguna forma nos extrapolamos, ¿no? Tú ten en cuenta que la energía nos puede llevar allí donde nosotros queramos, ¿no? Entonces, imagínate un coche, la energía es la gasolina, tú la echas en el depósito y el coche te va a llevar donde quieras. Pero si tú echas esa misma energía que te puede llevar donde quieras por encima del coche, el coche se quema. Porque hay personas que los brotes de ansiedad dan cuando están en un estado de reposo. Porque tiene esa energía dentro que no pueden extrapolar a través de una actividad. Hay gente que tiene ansiedad porque les falta actividad, ¿vale? Pero es que la ansiedad se puede causar también por un problema alimenticio, ¿no? Yo que soy, bueno, me voy a llamar especialista en la noticia. Le acabas de dar respuesta a algo que me estaba pasando a mí, tío. Yo tiempo atrás cuando estaba dando mucha caña a la cafeína y estaba muy, muy centrado en siempre estar proactivo, productivo, me pasaba eso, que no era capaz de estar relajado, no era capaz de sentarme a ver una serie de Netflix, siempre tenía que estar enchufado en mis propósitos. Entonces, creo que eso le da mucha explicación porque yo si me iba al sofá tenía como esa energía interior que estaba como quemándome y era lo que me generaba como ansiedad. Es que sería muy aventurado decir por mi parte qué porcentaje de la población tiene ansiedad, pero la ansiedad es, vamos, es algo que está muy extendido. Yo, por ejemplo, para que te hagas la idea, una persona que comience con problemas de ansiedad porque la alimentación no es buena, ¿vale? Vamos a suponer que se suma a todo, ¿no? Yo busco un objetivo físico y cambio mi alimentación, pero mi alimentación de alguna forma no está bien estructurada y me produce una serie de carencias. Esas serie de carencias producen que mi cortisol esté elevado de forma constante. Ese cortisol elevado hace que todo lo vea de una manera evidentemente mucho más negativa, pero aparte yo leo más ese cortisol porque yo sigo en búsqueda de ese objetivo. Ese objetivo no lo consigo, me frustro, esa ansiedad crece, mi energía empieza a faltar, empieza a tomar estimulantes, empieza a tomar cafeína, esa cafeína eleva todavía más minerales de cortisol, es un cuadro. Eso, día a día, es una especie de cronificación. Entonces, esa ansiedad que comenzó por una alimentación inadecuada se ha cronificado y esa ansiedad se extrapola a todo en mi vida, a lo laboral, a las relaciones sociales, a todo. Entonces, ¿cuál es la raíz? No lo sé, pero yo muchas veces cuando me vienen personas con ansiedad para que yo les haga una dieta, precisamente lo que recurre es a decirle vamos a olvidarnos del tema físico, el tema físico se va a corregir, pero hay que corregir primero esto a través de la alimentación. Entonces, la ansiedad se puede producir porque ya estaba ahí de alguna forma y ha habido un activador. ¿No? Ha habido una persona que he tomado efedrina, que me ha pasado ahora las veces que me han dicho y tengo mucha ansiedad. Eso ha sido un activador. ¿No? Entonces, la ansiedad no hay que buscar la raíz, sino hay que buscar el cómo. Porque a veces el buscar la raíz ya empiezan en procesos psicológicos, en los que empiezan a hacer regresiones, a ver qué te ha pasado cuando eras niño y a veces es mucho más simple que eso, hay que ir al cómo. La ansiedad te resta calidad de vida. Hablan de la depresión, antes estábamos hablando de la depresión. ¿Qué aventurado es hablar de la depresión? Porque una persona que no tiene ganas de hacer nada en la vida, ¿no? Que una depresión ya, digamos, aguda, que no, ni salgan de casa, que incluso tenga tendencia a cosas como... Y me gustaría matizar una cosa porque hay una asociación muy directa a ansiedad una persona que está como hiperventilando. Me gustaría dejar claro que la gente tiene que entender también que la ansiedad puede ser en una persona pacífica, en una persona tranquila. Totalmente. Porque al final tú no sabes lo que tiene dentro. Tú puedes tener ansiedad y estar en el sofá, pero tu cabeza no. Al final nosotros, muchas veces lo digo, nosotros, esto es un medio de transporte y tú eres esto, tío. Tú eres tu cabeza. Entonces tú puedes tener la mejor jaula de oro, pero eso es lo que tienes en la cabeza. Puedes tener la mejor vida, mejor entorno, pero si tienes un incierno dentro de tu cabeza, aunque no lo exteriorices, por eso muchas veces la gente asocia eso y una persona puede tener ansiedad y estar tranquila. Es que la ansiedad es un huracán interno. Totalmente. La ansiedad muchas veces tiene sus brotes precisamente cuando estás en un estado de inactividad. Hay personas que de repente caen en paro. Sí, les está preocupando el tema del dinero, pero justamente cuando estás en un estado de inactividad y esa energía que tienen dentro no la pueden extrapolar a través de una actividad o algo que realmente les haga sentirse, digamos, bueno, pues que vale, ¿no? Porque hay gente que pierde la relación. Productivo, productivo, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan los brotes de ansiedad. Y yo incluso he llegado a decir, mira, voy a contar el caso de una chica y me dijo, oye, el chico, es que no me encontró bien, tengo mucha ansiedad y es una chica muy tranquila, ¿no? Y es que me he sacado la carrera y no encuentro trabajo de esto. Y yo digo, bueno, no importa, a veces en la vida no tienes que encontrar el trabajo de tus sueños o el trabajo del cual has estudiado. De momento puedes trabajar en otra cosa y las oportunidades se dan fuera. Quizá esto te permita tener dinero y te permita tener una solvencia y con el tiempo te tienen las oportunidades. Las oportunidades nos las damos las personas. Cuando vamos a la calle se nos abre un campo de oportunidades porque hay personas que nos pueden ofrecer eso. Lo que está claro es que en tu casa no se te va a ofrecer ninguna oportunidad. Hay que moverse, ¿no? Hay que moverse para que llene esas oportunidades. Cuando tú tienes ansiedad, en ocasiones, a veces, estás en una conversación que realmente te llena y la ansiedad desaparece. ¿Por qué en ese momento desaparece? ¿No? Entonces, mi caso era algo muy complejo porque mi caso era orgánico. Así es. Yo tenía que luchar con unas brutalidades, digamos, de segregación, de cortisol en la cual yo intentaba manejar como podía. Lo mío era una locura. Yo tenía alucinaciones. Lo único bueno que al haber vivido ese escenario ahora, que supongo que ya pues eso se reguló con medicación o con lo que sea, supongo que ahora eso te da ciertas herramientas para gestionar mejor que nadie el estrés, ¿no? Para ser más empático, para poder tener un poquito más de sensibilidad con los demás. Lo mío fue atrás de una operación. Lo mío fue, lo mío fue, lo mío fue, lo mío fue, lo mío fue uno de los mejores estudiantes de Europa para que te hagas la idea. ¿Y te operas directamente? ¿Cuál es el órgano diana? La hipófisis. Es la base del cráneo. O sea, literal. Así. Es una operación compleja y luego la recuperación es más compleja. ¿O sea, también en la cabeza? No te lo hacen así, te lo hacen con microcirugía. Te lo hacen, gracias a Dios, mi operación era una operación muy complicada en su día porque luego te levantaban la máscara, antiguamente era una operación hipercompleja llegar ahí y ahora todo es microcirugía a través de, bueno, no deja de ser una agresión interna pero no te tienen que invadir de esa manera. Te lo pueden hacer a través de la nariz, te rompen lo que es la silla turca, que es el huesito que está justamente en la base del cráneo donde sale la hipófisis. Yo es que me estaba quedando ciego, a mí me estaba aplastando el que asma, nunca había hablado de esto en redes sociales, nunca. A mí me estaba aplastando el que asma óptico y yo me estaba quedando ciego, yo notaba que no veía bien. Entonces, mi vida era una vida de sufrimiento, al final era como... ¿Y qué edad tenías? Pues yo me empecé a encontrar mal con 22 años, una cosa así. Yo seguía haciendo mi vida, yo seguía trabajando, yo seguía entrenando, incluso los cirujanos dijeron que yo había enmascarado parte de la enfermedad porque yo entrenaba. Cuando hablabais antes de sufrimiento, el cortisol es un destructor muscular, pero el cortisol es un corticoide interno. Imagínate que te están de alguna forma metiendo corticoide externo todos los días, pues tu cuerpo se quema. Cuando tú estás en un estado de estrés totalmente, bueno, general, por decirlo de alguna manera, lo que va a fallar ahí es tu órgano más débil. O sea, para que te hagas la idea de lo que puede generar cortisol, yo conocí un chico que bajando la escalera se le rompieron las costillas porque tenía estoporosis, o sea, pero la estoporosis venía del cushing. En mi caso, yo me di un golpe, un golpe, un golpe sin más, y me llegó casi al hueso de la pierna. O sea, me llevé tejido de hiposito porque mis tejidos estaban muy débiles. Cuando te dan corticoides, tu cuerpo se deforma, se te hinchan las articulaciones, se te hacen bolsas, tío, te duele la piel. Tienes alucinaciones, te levantas de noche, es una locura. O sea, esos años de sufrimiento, a mí lo que me hicieron, yo tenía como referente a mi padre. Mi padre, mi padre es el primer trasplantado de corazón no como tal, sino parte asistida de corazón artificial de España. Tú sabes qué referente tengo yo con mi padre. Mi padre, a mí me ha dado toda la fuerza del mundo, tío. Una persona con dos infartos, dos muertes súbitas, un drame cerebral, un ictus. O sea, y lo que he aprendido yo a nivel de cardiopatías con mi padre es brutal. Porque yo me he interesado por aprender lo que me estaba pasando a mi padre. Pues imagínate por aprender lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Entonces, te haces ser mejor persona contigo mismo, todo esto, y te haces ser mejor persona con los demás. Porque al final tienes cierta sensibilidad que, bueno, que quizá hay personas que no tengan porque no han pasado por esa situación, ¿no? Entonces, este tipo de situación a mí me ha hecho mucho más profesional en lo que yo estoy haciendo que precisamente, quieras que no, deriva en la salud y también en la psicología, ¿no? Pues que al final todo va ligado. Entonces, yo me atreví con todo, así es. Yo cuando me pasó eso me atreví con todo. ¿Quieres trabajar en la radio? Sí. ¿Quieres hacer una entrevista? Sí. ¿Quieres presentar un evento de baile? Sí. Porque la vida son oportunidades y yo todo lo que hago, los cortos de cine y todo lo que hago lo hago porque disfruto de ello, tío. Se va a quedar ahí. O sea, se va a quedar en mi mente, en mi recuerdo. O sea, esto, todo esto, esto que hago contigo, tío. Esto que hago contigo para mí es enriquecedor y saber que una sola palabra mía puede ayudar a alguien para mí es la hostia, tío. Y eso sí que me he dado cuenta que te gusta mucho ayudar. O sea, que valoras mucho cuando alguien aprecia algo tuyo, unas palabras, unas declaraciones en un podcast de esto, se nota que de verdad, de manera genuina, lo valoras. Lo valoro de verdad. Mira, te digo que desde que hice los vídeos contigo así me ha pasado más veces, ¿no? Pues me llega un mensaje súper bonito. Yo nunca expongo un mensaje de una persona que me envía un mensaje conmovedor. Eso que no saben realmente mi historia tampoco. Pero nunca los pongo, ¿no? Porque pienso que es un regalo que me está haciendo y los regalos no se regalan, ¿no? Pero tengo un mensaje tan bonito, tío. Hay veces que yo lo leo y me pongo a llorar, tío. Es como un juegue, ¿sabes? Realmente le ha ayudado a esta persona, tío. Le ha ayudado, macho. Y le ha ayudado no sé con qué grado de esfuerzo, no lo sé, tío. Simplemente extrapolando mi experiencia, tío. Por eso hablo del empirismo. Por eso le decía yo a Aitor que sí, que yo entiendo que todo es necesario, que los procesos... Yo siempre dije yo voy a apoyar a los médicos con mi positividad, con mi espíritu, tío. Con las ganas de vivir que tengo, tío. Les voy a apoyar, les voy a ayudar porque yo a ellos los necesito. Pero el empirismo es muy importante porque yo cuando conocía a gente que tenía lo que yo tenía me ayudaron muchísimo solo por empirismo, por contarme lo que sentían. Eso es el empirismo, tío. Y eso lo iba a aplicar y lo iba a llevar, digamos, con sinergia, con el trabajo médico, ¿no? Y eso es lo bonito. Al final el aplicar todo, tío. Qué bueno, tío. Vamos a pasar al tema que va un poco a colación. Hablando un poquito de la ansiedad a la hora de asesorar personas, ¿vale? Entre los distintos sexos, ¿vale? Hombres y mujeres. ¿Cuál crees que es más fácil? ¿Quiénes son mejores asesorados? Es más fácil el hombre. O sea, la mujer te genera más problemas. No me genera... Realmente en mi caso no me han generado problemas. Pero yo siempre parto de la base de lo que te estaba diciendo. Una mujer tiene un grado de eficiencia menor a medida que, sobre todo, que se acerca la menstruación. Y tiene... Lo noto mucho, por ejemplo, en los mensajes, ¿no? Hay veces que te envían mensajes pues muy negativos hacia su persona, ¿no? Y de repente pasan dos semanas y te envían un mensaje súper positivo. Y sabes que está en ese proceso, tío. Entonces, es como que lo quieren tirar todo por la borda, pero tú tienes que hacerle entender también para evitar esa frustración. Porque hay mujeres que a pesar de saber el proceso hormonal que están pasando, no tienen ese grado de conciencia a la hora de llevar las cosas a cabo. O sea, no te preocupes que te está pasando esto. Estás una semana en la menstruación, te está bajando la glucosa, necesitas comer un poquito más de hidrato. Pero a pesar de que les lleva pasando toda la vida, ¿no llegan a ese grado de conciencia, tío? ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo en este caso con el tema del cortisol, los procesos hormonales, ¿no? Cuando estás en un proceso hormonal no es lo mismo luchar contra el dolor de una pierna que cuando estás luchando con tu cabeza. Cuando estás dentro de tu cabeza tú tienes una visión totalmente diferente a la que tiene el mundo. Y tu visión es como que a veces no escucha. O sea, tú tienes... Si tú te encuentras mal porque tú estás en depresión, por mucho que te digan tú estás en depresión y tú te encuentras mal. Entonces tú tienes la visión de ti mismo que tú crees que es la real. Sí, a ver, eso es impepinable pero a lo que voy yo, ¿vale? Si tú sabes que hay dos, tres, cuatro días al mes que retienes más líquidos, llegará un momento en el que si siempre te pasa... Te entiendo. Joder, a lo que voy que no quiero ser duro con las mujeres pero si siempre te pasa que dos días antes de tener la regla se te hinchan las piernas cuando ya te pase son dos días que me pasa por esto, punto. Te calmas. Es a lo que voy. Que conozco muchos casos de que no terminan de calmarse y es como si siempre te pasa. Sabes que es por esto... Pero es por lo que te digo porque hay una fluctuación hormonal. Pero, hostia, pero eso está por encima del propio raciocinio de decir sí, esto de manera fehaciente. ¿Sabes cómo te digo? Es como que es como a lo mejor peco de poco empático pero es como intento ponerme en su situación y decir joder, si lo sabes. No es que peques de poco empático. O sea, de verdad que yo quiero ser empático. Sí, no sucede eso. Lo que pasa es que una mujer cuando tiene ese cambio hormonal independientemente de lo obvio en este caso es esa retención en los tobillos que puede ser consciente de que esa retención en los tobillos es un tema hormonal se encuentran en una forma determinada se encuentran más negativas se encuentran más de caídas mucho más sensibles. ¿Me explico? O sea, es que es eso lo que pasa. Es que no es otra cosa. O sea, es... A ver, también es fácil hablar desde la posición de que no te ocurre. Claro. O sea, en ese sentido... Entonces, yo lo que sí que he notado con mujeres es eso, ¿no? El... Es que me está pasando esto pero tú sabes que es un proceso que están pasando lo que tienes que hacer es ser comprensivo y no es darle la razón. O sea, simplemente es hacerles ver que es algo temporal dentro de lo que está sucediendo. Aunque ellas... Aunque ellas lo sepan... Es que ya lo deberían saber. Es que ya lo sé pero que no funciona así. Mira, tú podrías saber lo que tal... Pero, por ejemplo, por ejemplo, yo muchas veces cuando he hecho como descargas y cargas de hidratos yo sé lo que es estar pues depletado y cuando cargas de glucógeno cuando estás depleto te ves mucho más plano mucho más vacío. Joder, las primeras veces que estuve igual en esa situación me vi y dije madre mía, ¿qué ha pasado? Si estoy en la mierda. Y luego haces una carga de hidratos y te ves como ¡guau! Las primeras veces vale, pero ya cuando te ha pasado varias veces ya dices joder, estoy depleto de glucógeno no pasa nada. ¿Sabes cómo te digo? Tienes ese raciocinio de decir joder, me veo mal sí, pero es que me faltan los hidratos espérate que me metan los hidratos que me cargo y me sale ese raciocinio y yo en ese momento también quizás no estoy en un estado óptimo para quizás estoy más pesimista pero el raciocinio es el raciocinio ¿sabes? Es que no es así es que el raciocinio pasa a otro lugar cuando hablamos de temas hormonales si tú eso mismo que te pasa te pone los estrógenos aquí te digo yo que la cosa cambia porque tu visión no va a ser nunca la misma es que no es eso se elimina de la base de datos se te elimina de la base de datos todos los crecimientos adquiridos no, no, no y a mí me cuesta comprenderlo te entiendo me cuesta chicas de verdad no me matéis pero me cuesta comprenderlo mira, pues por ejemplo lo que estábamos hablando es del tema del cortisol hablamos del tema del cortisol cuando yo pasé por ese proceso hormonal mi visión hacia el mundo no era la que es ahora o sea, yo quería vivir porque a mí ya cuando me diagnosticaron yo quería vivir yo estaba ya que me tenía que someter a una operación yo sabía que el cambio iba a estar ahí pero durante ese proceso a pesar de saber que el cambio va a estar ahí que es temporal o yo creer que es temporal porque es una operación muy complicada y tiene que salir muy bien también porque es un tema de microcirugía las hormonas estaban ahí y el cortisol estaba por las nubes seguía teniendo mis alucinaciones mis cosas mis problemas pero sabía que el cambio iba a llegar pero yo seguía ahí porque las hormonas o sea, es que somos química tío así es si entiendes eso entiendes todo somos química y la química es variable la química es la que la que juega un papel fundamental en nuestras emociones y en nuestras formas de actuar y hay veces que la química nosotros no la podemos controlar y cuando no la podemos controlar no la podemos controlar nosotros mismos y tampoco podemos controlar nuestras emociones porque es la química la que está manejando ahí los hilos ¿me explico? es que sé que es difícil tío a ver si yo eso lo entiendo pero yo creo que hay mucho margen de maniobra en la gestión emocional desde el raciocinio que claro hombre si es una persona que evidentemente quiero decir si tu química tú te levantas un día joder tú tienes días que tu entorno no ha cambiado no fluctúa y tienes días que te levantas mejor que otros entonces quiero entender que son fluctuaciones químicas dentro de tu organismo que te hacen pues o ver el día como más optimista o menos optimista yo eso lo entiendo pero también entiendo que tú tienes cierto margen de maniobra precisamente por ser racional es a lo que voy lo que pasa es que es un torrente y yo muchas veces me levanto en días a lo mejor a mí me ha pasado yo ahora vengo de hacer una desgarga de cafeína que me estaba matando la cafeína yo he tenido ese síndrome de abstinencia y he tenido esa negatividad cuando dejas la cafeína de que mucha gente recae precisamente por eso porque es que estás como triste pero yo me mandaba constantemente el mensaje de estoy triste porque estoy en descarga de cafeína y porque tengo abstinencia entonces todo el rato me reprogramaba a pensar eso y decir lo voy a pasar mal un par de días y luego esto se va a solventar eso es lo que te quiero hacer entender para que me entiendas sí, sí pero lo que dice es tu raciocinio entonces por eso y yo químicamente de verdad que estaba mal pero me compensaba con el raciocinio diciéndome es por esto entonces al buscar esa explicación yo lo sobrellevaba mejor es a donde quiero llegar ¿sabes? es que mira para que te hagas la idea tú por ejemplo de tu raciocinio sabes que algo está mal ¿no? si tú tuvieses unos niveles de testosterona brutales independientemente de toda parte de la base que tú seas una persona agresiva ¿tú crees que puedes de alguna forma solventar los problemas de la misma manera? no o sea aunque tú seas una persona con raciocinio ¿tú crees que una persona con desorden hormonal puede ser una persona que con el tiempo pierde el raciocinio? a ver es que claro si nos vamos a extremos claro entonces quiero decir si nos vamos a extremos y habrá casos que no puedas controlar los propios impulsos te refieres sí esto es llevándolo al extremo eso es pero lo que te quiero entender es que por ejemplo dentro de la complejidad llevar a un hombre a una mujer en una mujer como hay ese torrente hormonal es más complejo siempre a nivel sensitivo por temas emocionales y por cómo se terminan viendo un hombre suele ser mucho más lineal en ese aspecto somos mucho más básicos o sea una mujer tenemos que jugar también con el tema que no se le corte la regla los problemas que conlleva eso que no sale gratis tampoco entonces es mucho más difícil de llevar en una preparación pero generalmente si tú tienes unas buenas bases no tiene que haber ningún problema pero claro si me hablas de complejidad somos muy básicos para eso somos muy básicos para una preparación somos mucho más básicos es que el hombre es básico en general sí pero no desde un punto de vista negativo no 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 porque a veces lo simple lo básico es lo que perdura o lo más eficiente o lo más el mecanismo de un chupete cuántos años lleva vendiéndose los chupetes o el mecanismo de una fregona o el mecanismo de al final dices sí es un palo tal pero había que inventarlo y fíjate los años que lleva ese diseño es una realidad sí sí me parece muy muy interesante tío este el tema es increíble este tema por eso a veces yo bueno ya tío hasta este vídeo no he hablado de lo que a mí me ha sucedido porque tampoco lo veía como una tarjeta de identidad eso no nunca ha sido yo por ejemplo he hablado con muchísimas personas con problemas y nunca le he terminado diciendo que a mí me ha sucedido nada esto porque no es mi tarjeta de identidad no es lo que yo quiero que piense que es lo que le va a ayudar lo que pasa que ahora que hablamos de mí como tal que es lo que me ha hecho ser tan sensitivo y todo pues ha sido todo este proceso no es un proceso de daño es así luego el proceso posoperación posoperatorio es complejo también o sea tú tienes en cuenta que tu cuerpo se tiene que volver a regular cuando tú tocas la hipófisis si la hacen bien porque puedes tener miles de problemas se retrae eso se retrae entonces por ejemplo dejas de segregar cortisol el cortisol es necesario sabes que yo no segregaba cortisol y yo por ejemplo no tomaba no tomaba hidroaltexona no tomaba cortisol y yo me di cuenta que me faltaba cortisol por un proceso de crisis que sería como si tuviese sadis aunque es otra enfermedad pero yo no es que tuviese la enfermedad es que simplemente no segregaba el cortisol es necesario sin cortisol te mueres es que siempre pasa eso la gente polariza y es como el cortisol es malo todo lo que tenemos en el cuerpo es necesario y no es bueno ni malo es relativo totalmente el cortisol está muy relacionado a la supervivencia es necesario para la supervivencia sin cortisol tú lo primero que tendrías ahora mismo bueno por decirte algo serían unos dolores articulares brutales pero yo cuando tenía esas crisis yo por ejemplo para que te hagas una idea si yo ¿cuánto tiempo nos queda? tranquilo voy a contar esta parte que es súper bonita mira yo se grababa muy poco cortisol yo era consciente de que se grababa un poco cortisol entonces yo cuando hacía cosas que antes me relajaban ahora me sentaban mal yo me ponía a hacer meditación y me sentaba fatal me ponía malísimo yo me iba a caminar y el caminar a un paso suave te baja el cortisol y me ponía malísimo cosa que antes no cosa que antes era al contrario entonces yo digo yo en mi análisis que si está ahí todo diría que es porque mi visión de la ciencia yo veía que realmente digo tengo el cortisol bajo ahora ya no lo tengo alto porque tener cortisol alto créeme que es vamos inconfundible o sea las sensaciones son inconfundibles cortisol alto de verdad estrés de verdad porque yo he trabajado muchísimo he estado trabajando 16 horas y eso no es estrés además esa sensación hormonal es estrés ahora que lo pienso ese estado en el que tú estabas de haber sido más duradero en el tiempo eso envejece un montón no es que envejece es que te mata es que a mí me tenía que operar sí o sí o sea yo lo tenía tan avanzado de vida o muerte yo lo tenía tan avanzado que realmente no sabía el tiempo que me podía quedar sí pero que al final quiero decir extrapolándolo si el cortisol prolongado alto en personas estresadas de manera normal envejece pues en ese caso sería un por 6 ¿no? yo me o te falla un órgano o tienes un yo que sé pues en mi caso o una osteoporosis o cualquier tejido que se ha debilitado tanto yo pensé tío que me dio un golpe en la pierna y no era normal lo que yo me llevé en ese golpe era porque el tejido estaba muy débil o sea es que luego las deformaciones a nivel articular esas bolsas en los tobillos todo era increíble entonces era algo difícil de explicar porque yo durante años me hacía análisis y todo me daba perfectamente bien hasta que no me hice un escáner cerebral y lo vieron en el escáner cerebral lo vieron pero los análisis no medían el cortisol lo que sucede es que en sangre es diferente porque tú tienes momentos del día en el que cortisol te puede dar bien lo único que puede de alguna forma dar un cómputo global es la orina o sea un análisis de orina de 24 horas en el cual luego en el cómputo global de cortisol vean si realmente hay un exceso de cortisol que fue donde lo vieron porque yo ya sabes que me gusta escribir yo toda la vida me pasa escribiendo yo le escribía cartas a mis padres he escrito poesía durante 18 años o sea todas esas cosas me gustan entonces yo escribí un informe para llevárselo a la endocrinia y que él me dijese y a través de ese informe él dijo esto puede que sea Cushing y al final fue Cushing fue esa enfermera ¿no? entonces o sea orientasteis un poco a los propios médicos no es que les orienté de alguna forma no 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 yo les intenté simplificar lo que me estaba sucediendo y aportar toda la información claro entonces hombre al final es eso al final si tú de alguna forma sabes extrapolar lo que te está pasando pues lo facilitas todo hombre y que vean que tú estás es que lo primero que tienes que hacer es contar toda la información al médico claro y tantos años jodidos pues al final te vuelves insensitivo ¿no? es como lo que me pasó después esto es lo que quería contar cuando yo a mí me está pasando esa especie de crisis que yo iba a caminar de todo y os juro os prometo que la sensación es como si te fuese a estallar la cabeza pero no es una exageración o sea no estoy exacerbando nada o sea era algo tan fuerte que yo no sé yo decía alguna noche de estas me pasa algo porque yo sentía que me pasaba eso ¿no? aparte estarías también en un estado muy negativo ¿no? me imagino es que yo salgo ya no solo el propio sufrimiento sino de que tanto cortisol si llega el momento que has sufrido tanto tío que más que negativo estás cuando tienes ganas de vivir ¿asier? cuando tienes esas ganas de vivir negativo como tal solamente te puedes encontrar el día que tengas que despedirte de la gente que quieres de verdad pero yo lo que sentía era como joder ¿qué me está pasando? o sea yo tengo cortisol bajo joder no es normal estas crisis porque no tiene nada que ver nada con las sensaciones de cortisol alto ¿no? y fui al endocrino de nuevo y me tocó otra endocrina y cuando me vio me dijo te voy a hacer un análisis de todo me hizo un análisis de todo y todo bien dio bien entonces la única cosa que quedaba por hacer era hipoglucemia inducida que os vais a flipar o sea te meten insulina te bajan la glucosa tanto que ahí supuestamente tu cuerpo tiene que sergar cortisol esta prueba son dos horas si tú en ese proceso de dos horas no lo aguantas la prueba ya no vale tienes que aguantar las dos horas y yo llego ahí al hospital y le doy el informe bueno le doy el parte que me dieron y se vuelve la enfermera me pone mala cara y me dice ¿qué pasa? me dice que esto es una prueba que no sé cómo la siguen haciendo porque no la ha aguantado nadie de los que yo he hecho todavía y digo genial y me dice ¿notabas el héroe? me dice ¿no? porque puedes caer en un coma por una hipoglucemia entonces me metieron la insulina y me bajaron el azúcar a 29 lo que sientes con el azúcar a 29 es como si te pusieses una manta de mil kilos encima lo ves todo negro no puedes moverte como si fuese una parálisis del sueño y yo yo simplemente hacía sonidos cuando ella me preguntaba y aguanté las dos horas se puso súper contenta casi más que yo me dijo eres la primera persona que yo no sé por qué la aguanté quizá la aguanté porque estaba acostumbrado a tener tantas frustraciones en la glucosa y pasarlo tan mal que cualquier cosa que sepas que es para bien la aguantas tío y evidentemente me dio que tener el cortisol bajo y el cortisol es necesario de cualquier proceso inflamatorio cualquier proceso de enfermedad una operación si te van a operar el cortisol juega un papel fundamental es antiinflamatorio no se empeñéis en demonizar el cortisol de la manera que lo empeñáis por el tema de la masa muscular porque no es así hemos metido un corte porque estaba terminando de contar su vivencia y estábamos en tiempo de descuento entonces la opción que me quedaba era que me contase todo eso y todo emotivo y yo le dijese ah vale chicos hasta luego tal porque literal no queda nada no queda ni un segundo porque se corta la cámara entonces hemos cortado para precisamente despedirme tranquilamente después de que él cuente esa parte emotiva claro porque luego esto la gente la ve y en vez de pensar joder que borde es el tío este que corta no tiene en cuenta que es que justo me has dicho eso al 29 y era como que hago pues venga otro corte y me despido ahora tranquilamente porque si no va a ser quedar como un gilipollas y decir me cuentas eso y yo ajá chicos venga hasta luego y luego me tiran a mí las piedras entonces el corte ha sido por eso porque a Jelchu le gusta hablar las cosas como son y se me alarga siempre y me tiene aquí con el agua al cuello que estoy pensando se van a cortar las cámaras se van a cortar se van a cortar mira ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a ponerte un reloj a ti ah bueno a partir de ahora vamos a ponerte un reloj vamos a poner dos relojes para que veáis también vosotros cuando queda poco y así os vais cortando en vez de que yo quede como pa os corto ajá ¿vale? no que a mí no importa porque al final me ayudáis a mí también con el trabajo cabrones a mí se me corta claro la gente no lo ve pero yo estoy con tres cámaras tres micros el reloj contando los tiempos los plazos y la gente no ve eso no ve la carga mental que llevo de decir yo no puedo centrarme a hablar con una persona tan claramente yo me estoy centrando a hablar contigo y a la vez estoy pensando en todo que la gente luego cuando la ve no empatizan nunca tío te lo digo de verdad me encantaría que lo probasen y que encima sean perfeccionistas con su trabajo ¿sabes? y entonces que estén en esa situación de esa parte es la que no controlo te lo digo de verdad porque lo veo muchas veces la gente no es nada empática en redes sociales y no se paran a pensar y dicen a lo mejor está intranquilo porque se le corta la cámara y tiene que tal muchas cosas tío aquí desahogándome entonces chicos el corte ha sido por eso para despedirme tranquilamente que no pasa nada que a mí si me cortes así en seco pues me cortan así en seco al menos estás diciendo algo muy emotivo si dentro de lo emotivo y de la seriedad que sepáis que lo que hay que hacer es reír y mucho la vida es una fiesta ¿no? la vida es jodida pero si no la vives riéndote es jodida pero hay que luchar hay que luchar hasta el último mientras haya vida hay esperanza eso es siempre digo yo para conseguir cualquier propósito venga guapetones nos vamos voy a dejar sus redes sociales en la descripción espero que os haya gustado mucho el podcast muy variopinto hemos tenido dos invitados luego uno luego esta parte emotiva bueno el título podría ser científico a la fuga me gusta me gusta se nota que ha hecho cortos venga chicos chao 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 Gracias.